¡Es nuevo! ¡Es mágico! ¡Y tenemos un nuevo elenco! Este es el podcast de... ¡Sucker Punch! Con lo más destacado, lo más entretenido y lo más extraño del balompié. ¡Este es el podcast de Sucker Punch! El podcast de fútbol con quinielas, resultados, noticias, reportajes y más. Sucker Punch es traído a usted por... El Futbolito y Megucas FC. Unidos por el amor al fútbol. Aquí nos tocó vivir, dirán. Tienen un bajo nivel, dirán. Es tan surreal como divertida. Nadie dice. ¿Qué es la Liga MX? Lo que hay. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Sucker Punch. Uno de los últimos que tenemos en este 2019. Y, bueno, tenemos mucho de qué hablar. Tuvimos semifinales de la Liga MX. Tuvimos Champions, final femenil. Y vamos a recordar hoy a los chiquitines. Pero hablando de chiquitines, Hugo, ¿cómo estás? No, bueno. No, bueno. Estamos muy... A pesar de que nuestros equipos están muertos en Liga MX, tú y yo, Gillo, de la mano, de la mano, el Valencia y el Chelsea, nos vamos a la ronda de eliminación de la Champions. Exactamente. Qué alegría me dio ver ese resultado. Sí, pero eso lo comentaremos más tarde. Hay que empezar. Si lo están preguntando, Beto, ahorita no tardan en llegar. Ustedes saben. Bueno, no se alistó, no se puso el traje. Sí. Y, bueno, empezamos con la Liga MX. Y ya seguimos. Tuvimos unas semifinales un tanto decepcionantes, dadas los cuartos de final, con equipos ya un poco más especulativos y yo creo que va a ser así la final. Va a ser muy cerrada, con un solo gol de diferencia. Pero, bueno, no nos anticipemos a eso. Primero el Monterrey recibió al Necaxa y ganó 2 por 1, que con el gol de visitante el Necaxa tenía mucho, pero mucho con que pasar a la final. Un Monterrey que para mí se cansó de fallar, de un primer tiempo que dominó prácticamente Monterrey, que el gol de Gallardo dejó muy en ridículo a Hugo González, aunque pretesto ir choque de su Hugo González. Y de ahí fue a Monterrey dominando, dominando, pero fallando esta tendencia que tiene mucho Monterrey en liguilla más que nada, más que en fase regular. Esta tendencia de estar tirando al arco, tirando, tirando, pero son muy pocos los que llegan al arco. Si tú ves la estadística, hay 24 remates de Monterrey por 4 de Necaxa y solamente esos 24, 8 son al arco. O sea, te habla de que sí hubo una ineficiencia en el aspecto de la efectividad. Sí, y el de Necaxa que jugó muy diferente la ida, lo mencionamos desde el previo, es un equipo que tiene muchas armas en la ofensiva, pero pues Mimo Vázquez jugó a la de ganamos, entonces se queda en el mismo cuadro y no le funcionó tanto con un Monterrey que está inspirado y que sabe jugar perfectamente al contragolpe. Sí, que aprovechó también la localía, o sea, la ventaja de empezar de local, podremos decirlo así, y ciertamente Necaxa se conformó, yo creo que se conformó demasiado con el gol de visitante, debió haber buscado más opciones, debió haber aprovechado la ineficacia de Monterrey al arco, cosa que le cobra factura porque otra vez apareció Jansen. Sí, el todo. El toro Jansen apareció de nuevo, que a mí me tiene muy sorprendido el nivel de Jansen ahorita, nosotros decíamos al principio de torneo, cuando lo anunciaron del Tottenham, que era este, que iba a ser un petardo, y fíjate cómo que bien le ha resultado a Monterrey. Sí, y bueno, en el partido de vuelta, el Necaxa necesitaba un golecito para pasar, siempre y cuando el Monterrey no les anotara, se lesiona a Jansen en el primer tiempo, otra vez un pésimo manejo de César Arturo Ramos para suelos, que ahorita si llega Beto antes de que terminemos de hablar de este partido. ¿Qué me hablaban? Ah, ya llegó, ay, váyame. Ah, hablando del arbitraje, no sé si tuviste la jugada, bueno, la situación, en que va a salir Jansen de, de cambio, un poco lastimado, y este Ramos para suelos lo empieza a empujar, así de ya, salte por aquí, y lo empieza a jalar, y se enoja el holandés, y le da un manotazo, y lo amonesta. Le aplicó la famosa Bonifacio Núñez, una maniobra, para los que no sepan Bonifacio, que bueno, creo que ahorita es analista arbitral en imagen, bueno, si no saben quién es, no los culpo, nadie ve imagen, este, pero sí es, era muy característico de Bonifacio, hacer esa clase de cosas, empujar a, incluso me acuerdo que hasta empujaba a los jugadores a patadas, para que salían del campo, este, eso está, esas son las formas de César, que no, que no me terminan de gustar, el tipo, es buen, es árbitro decente, por así decirlo, no creo, no es élite, ni mucho menos, para mí, es lo mejor, o lo menos peor, que tenemos ahorita en el arbitraje mexicano, pero esa clase de cosas, pues no, no van. Para mí, para mí, vamos, para los suelos, para mí, no, no es, para más bien, yo diría es lo menos peor, porque para mí el tipo es completamente nefasto, o sea, pero no, entiendo que es el árbitro, entiendo la autoridad, entiendo eso, pero una cosa es ser la autoridad, y otra cosa es ser nefasto, como Ramos Palazuelo. Exacto, yo, yo la verdad, prefiero al cantante Fernando Guerrero, porque por lo menos no es nefasto como persona. No, 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 hombre, ¿cómo me dices eso después de lo que hizo en el Tigres América? Pero es mejorcito en ese aspecto que Ramos Palazuelos, o sea, Ramos Palazuelos, además sabemos que es un tipo que contra los que se imponen mediáticamente, no les hace nada, ¿cuántas veces no hemos criticado lo con Iñac en el Mundial con Cristiano Ronaldo? Que les hacen lo mismo que Jansen y les dice, ay sí, dame mejor un besito. Y sí, o sea, el problema es, el problema es, Cesarín es un árbitro que cuando sí tiene figuras, sí le tiembla un poquito la mano, pero cuando no eres una figura, ahí sí, cuídate, porque ahí sí te va a aplicar todo el peso del reglamento. Así es, pero bueno, el Necaxa en el segundo tiempo y se volcó un poco más al frente, metió a este Lalo Herrera para tratar, y a Rodrigo Contreras para tratar de encontrar el arco, tuvieron una al minuto 85, algo así, que pegó en el poste y con eso pudo haber acabado el partido, y el 1-0 que gana el Monterrey es bastante intrascendente ya. Sí, ya era, ya se había, ya prácticamente estaban a punto de pitar el final, y el gol de Funes Mori no aporta nada, simplemente confirma lo que, lo que ha hecho Monterrey desde que llegó el Tour como James, este levantamiento que ha tenido desde la fase regular, lo que, la importancia de, de que en este tipo de torneos, en este tipo de liga, que se juega liguilla, no es importante cómo empieza, sino cómo cierra, si Monterrey ha cerrado bien la fase regular, y esto le ha ayudado en la liguilla para llegar a la final. Y le ha, y digo, la verdad es que creo que fue un planteamiento aceptable lo que hizo en el de vuelta, más allá de que sí espero mucho, realmente también el Necaxa, más allá de la que estrelló al poste, realmente no tuvo tanto peligro, por ahí va a rober, tuvo un par de intervenciones de rutina, pero, con seguridad, pero no recuerdo que Monterrey haya sido tan agobiado o algo, o que ya estuviera pidiendo la hora, no, más allá de la del poste, insisto. Y era lo que veníamos anticipando de este Necaxa, este Necaxa no iba a llegar a final, no iba a ser campeón, pero iba a llegar a semifinal, o sea, lo que, o sea, lo que veníamos augurando prácticamente. Y el Necaxa se va por la puerta grande, ¿no? Sí, porque hizo un torneo decente, tuvo sus momentos, pues tiene al, pues uno de los campeones goleadores, aunque no sabemos ni idea de quién es, eh, tiene un plantel que se va a desarmar, ya se desarmó prácticamente, ya empezó, ya se desarmó prácticamente, se está empezando a desarmar, incluso desde antes de este partido, ya, 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 ya se están deshaciendo, eh, creo que, creo que nos da, creo que para la gente que le va al Necaxa, o sea, Jorge Ortiz de Pinedo y, y el espíritu de Don Ramón, creo que les da una buena satisfacción. No, es que, es que ya, bueno, ya sabemos que se fueron tres jugadores del Necaxa al Guadalajara, sabemos el caso de Alexis Peña, el caso del Chicote Calderón, y el caso de Jesús Angulo, entonces, y también se va Memo Vázquez, que también ya fue, ya, ya, ya renunció, ya se fue, creo, bueno, terminaba su contrato más bien, no quiso renovar, Memo Vázquez, que va a ser uno de los prospectos para varios equipos que vayan a buscar técnico en esta, en esta pretemporada. Sí, ahí en Nápoles está buscando técnico. Ah, mira, cierto, ya que corrieron a Don Carleto, pero bueno, ya hablaremos de eso. Sí. Guillermo Vázquez y el Chucky Lozano allá en Nápoles, imagínense. En el Torreón de Italia. Sí. Y en el otro partido, en la otra llave, el Morelia se iba con una ventaja bastante importante, dos por cero, sobre todo por no recibir gol en casa. Para mí, creo que este es el partido destacado de esta semifinal. Todo, todo, todo le salió bien a Morelia, todo. Empezó con una ventaja, con este gol de Aristegueta, que a lo mejor no es un jugador rápido, es, para mí es muy lento Aristegueta, pero es muy oportuno. Y luego la expulsión de, de Jorge, de Jorge Sánchez, también es, es, es oportuna. Le ayuda a dominar, a dominar prácticamente todo el partido a Morelia. Y este estilo que venía, que viene manejando Guede, Guede, Guillejo, Guede, Pablo. No me lo voy a aprender, no me llegó a la final. Pablo, Guede. En fin, en fin. Primera vez que se nombre en mi vida. En fin, en fin, todo salió perfecto para Morelia. Luego, empieza ganando al segundo tiempo, lo que te habla de que, estuvo, desde principio a fin, todo le salió bien a Morelia. Y el América quedó muy mal. También creo que, Bruno Valdés, hubo un momento que Bruno Valdés, o sea, tuvo que salir de la cancha, porque, por una lesión, y luego la, la expulsión de Jorge Sánchez, y luego, un equipo que, que pone, que pone desde el primer tiempo a Carlos Vargas, no merece ganar. Change my mind. Sí, tan no merece ganar, y tan mal está, que en el partido de vuelta, no jugó él. Y, bueno, en el partido de vuelta, las causas cambiaron a favor del América rápidamente, con un gol de Renato Ibarra, al minuto 36. Bueno, ni tan rápido. Y, en menos de 10 minutos, metió en el 2 por 0, que les daba el pase a los, a los americanistas. Sí. Y, volviendo a lo de Carlos Vargas, este, Sebastián Córdoba jugó como lateral izquierdo. Sí, no, no, no lo hizo mal. O sea, lo de Córdoba, lo hemos venido diciendo desde varios programas, lo de Córdoba ha sido progresivo. Hemos, hemos visto cómo, cómo la América sabe manejar a los jóvenes últimamente, y cómo los ha sabido, exportar, pero bueno, todavía no es el momento, para mí no es el momento de Córdoba todavía, pero se está manejando bien su proceso. Ahora, con lo que pasó en el América, si hay un, yo lo dije, desde, 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 desde que había ganado Morelia, si hay un equipo que sabe remontar estas situaciones, es el América, pero, ahí, los antiamericanistas, saludos Miguel Tobar, ahí luego salen diciendo de que, no, no va, no va a salir, y que no sé qué, que el piojo, y que no, es el América, es un equipo experto en remontar, sea como sea, lo hace. Sí, y además de todo, le faltó mucho, mucha experiencia al técnico del Morelia. Sí, pues es que también, un plantel que no es, que no, pero deja tú eso del plantel, el jugar la eliminatoria con el gol de visitante, que a lo mejor nadie le explicó cómo era el gol de visitante. Es que si tú, si Morelia hubiera buscado mejor el gol de visitante con el 1-0, ya hubiera, a lo mejor si hubiera, no matado al América, pero si le hubiera complicado las cosas, el 2-0 de visitante. Es que ya lo hubiera matado. Es que para el Morelia era lo mismo, este, en el segundo tiempo anotar el gol de visitante, aunque recibiera uno más, y ya faltando 20 minutos, ya te vas con todo por el gol. Sí, claro, o sea, hay que seguir buscando, pero al momento del gol de Viñas, se cae totalmente Morelia, o sea, ya prácticamente desaparece. Y este, y también el plantel de Morelia ahora sí, hablando de eso, es bastante corto, sobre todo no tenía grandes respuestas en ofensiva, estaban Cándido Ramírez, Gastón Lescano, y Carlos Ferreira. Sí, o sea, no puedes competir con, con, con Henry Martin, con, pues, y la banca de la América era Nicolás Castillo, Roger Martínez, Giovanni Dos Santos. Sí, que aunque son jugadores frágiles, lo hemos venido mencionando, pero son jugadores que sí pueden aportar en un segundo tiempo, que pueden aportar de segundo, de relevo, el caso de Viñas, que se ha convertido en una revelación, en este cierre de torneo, que lo vuelvo a repetir, aquí no importa si, si el refuerzo funciona, inicio de torneo, si no funciona a final de torneo, entonces no vale nada. Es como en la NBA, ajá, que te dicen que tu equipo fuerte no es el que empieza el partido, sino el que le juega los últimos dos, tres minutos. Sí, Sobre todo cuando el partido está cerrado. Y, y también, por ejemplo, te pongo el ejemplo del, del béisbol, en las grandes ligas, tú sabes que las grandes ligas, siempre, puedes empezar bien marzo, abril, y parte junio, pero si, pero, pero si, si hay un equipo que se levanta en julio, agosto y septiembre, ¿quién es el que va a ganar los play-offs? Obviamente el que se levantó desde, desde junio, lo vimos con los nacionales de Washington, pero en fin, este no es un programa de, este no es, béisbol punch, eh, hay que destacar lo, lo de Diñas, la revelación que ha significado este, este refuerzo. Yo me di cuenta que este, que el técnico de Morelia, que no me quiero aprender su nombre, estaba ya derrotado cuando sacó a Shaggy Martínez. Sí, es que, el Shaggy Martínez te había enseñado un nivelazo en los últimos partidos, y también hay que destacar la flor, la flor del piojo, y lo veníamos mencionando en el grupo de WhatsApp que tenemos, el piojo, lo hemos venido diciendo, no es un experto táctico, no es un, no es un tatamartino, es un, es un entrenador que sabe manejar planteles, es un motivador, es amigo de los jugadores, pero a nivel táctico, es limitadísimo, su comportamiento también lo hace muy limitado, lo hemos, lo vimos en esa suspensión por, por la, por ciertos insultos homofóbicos, pero sí, el piojo tiene esa flor, tiene esa fortuna, tiene los elementos para ser un buen técnico, para decir, es uno de los mejores técnicos de la liga, no solamente por lo que ha hecho en el América, lo dijo también este, Reyes, dijo que hizo un atlante competitivo, ese atlante de, de, de culto, del, del Chamagol, de Luis Gabriel Rey, de Gabriel Pereira, de Gabriel Pereira, de Federico Vilar, o sea, el piojo sacó Federico Vilar del atlante de Acapulco, no, pero, no, ahí déjame, te corrijo, ah, porque Miguel Herrera tenía muy Muñoz en el atlante, y tenía, no, esa fue la segunda etapa, en la segunda etapa, pero el, el que, el que llevó a Vilar originalmente al atlante, fue Herrera en su primera etapa, ah, ok, ok, sí, sí, la primera etapa, cuando, cuando, cuando el primer etapa, también, las dos finales que perdió con, con Monterrey, creo, o sea, la que perdió con Pumas, y la que, que, si no me equivoco, también perdió otra, fue, estuvo en, ajá, bueno, perdió dos con Monterrey, una con Toluca, y otra contra Toluca, sí, una con, sí, con Monterrey perdió contra Pumas, y contra Toluca, sí, sí, o sea, el, el, el Piojo, eh, tiene equipos que, que sí han tenido cierto carisma, tácticamente, no podemos hablar de, de, por ejemplo, ahorita, no les puedo decir que, que ese Atlante, del 2003, 2004, del, del Monterrey, de 2005, 2006, era un equipo, tácticamente bien armado, no, era un equipo, que tenía cierto carisma, sí, yo digo, si el Piojo fuera, la mitad de bueno, técnico, táctico, que es el motivador, sería el más, sería más ganador, por supuesto, o sea, por supuesto que sería más, esos, esos títulos que perdió, por ejemplo, en Monterrey, el que perdió contra Pumas, el que perdió contra Toluca, más que nada, contra Toluca, porque, contra, contra, contra Pumas, perdió con un técnico, que también es muy motivador, pero carente de táctica, como es Hugo Sánchez, ni modo tobarlo, se tiene que decir, se dijo, pero contra Toluca, pierdes con un, con alguien que sí sabe, manejar la táctica, como lo fue el tolo gallego, tenemos tiempo, para compartir, los 15 fracasos, de Miguel Herrera, como técnico del América, sí, pues dale, a ver, primero, apertura 2012, semifinales, semifinales contra Toluca, perdieron el primer juego, 2-0 en el Azteca, y la vuelta ganaron 2 por 1, pero fueron eliminados, en el global, luego, Copa MX 2012, Querétaro les gana 1-0, y los eliminan, en fase de grupos, clausura 2012, Monterrey les gana 2 por 0, en la vuelta, y los eliminan, en semifinales, con el mismo global, 4-0 en la Copa MX 2013, es cuando les gana el Cruz Azul, sí, y luego se desquitaron la final, en del Liga, sí, se desquitaron unos meses, unas semanas después, luego, en la Conca Champions 2013, 2014, fueron eliminados, por el Alajuelense, a partir de 2013, perdieron la final contra el León, siendo humillados, con un 5-1 en el global, y terminan su primera etapa, porque se lo llevan a la selección, así es, cuando se va a rescatar a la selección, de hecho, así es, luego, en la Supercopa 2017, que fue su regreso, perdieron otra vez, contra el Querétaro, luego, en la Copa MX, los elimina el Monterrey, en penales, ¿no se acuerdan que ya estaba terrible, en la cancha, en el punto penal? Sí, en el BBVA, como siempre, o sea, algo que, lo decimos de toda la vida, ahí, luego, noveno fracaso, en la apertura 2017, Tíber, los humilla, con un global de 4-0, en semifinales, décimo fracaso, en la Conca Champions, segundo ridículo, en Internacional, de Miguel Herrera, nos elimina el Toronto, cuando la chiva fueron campeones, sí, que Llovinco, hizo pedazos a la América, me acuerdo, perfecto, ya llevan, 11 posibilidades de títulos, y nada más han ganado uno, contra el Cruz Azul, luego, otro fracaso, y, con goleada, Santos le gana 6 por 3, en semifinales, en el clausurado 2018, luego, en la Copa MX 2018, nos elimina Juárez, cuando estaban en el ascenso, así es, y me acuerdo de eso, en penales, y me acuerdo, con Vázquez Mellado, sí, el inmortal Vázquez Mellado, luego ganan el título, de la apertura 2018, y cuando le gana el Cruz Azul, en la final, así es, y luego, el tercer título, la Copa MX, después de 45 años, vuelven a ganar, este trofeo, y luego pierden, contra el Leone, en, eh, el fracaso, número 13, en semifinal, decime el juego, en semifinal, decime, es que ahí no venía, ahí la imagen, luego vuelven a ganar, en la, el campeón de campeones, y luego, en la campeones cup, que la planta, les gana el América, torna molero, como quieras, o no, molerísimo, la que lleva, cuatro títulos, 19 posibles, sí, pero vamos, o sea, pero vamos, va, es, ya está por, está en la antesala, de su quinto, este, de los técnicos, más exitosos, en la historia, reciente del América, también eso se tiene que decir, sí, pero otros técnicos, no los aguantan, tanto como al piojo, no, no, digo, también, y han perdido feo, claro, claro, pero también, es un técnico que, o sea, tiene, tiene su ángel, tiene carisma, es, digo, más allá, para los que, los que son piojistas, los demás, caen en la punta del hígado, es un tipo que no te deja indiferente, ese es el detalle, y que es el América, es un equipo que tampoco te deja indiferente, o lo amas o lo odias, o sea, es un tipo que le han mandado a ser para América, si te pones a pensarlo, y yo sí creo, o sea, más allá de que el piojo no es santo de mi devoción, y mucho menos, yo sí creo que es uno de los mejores, o está en la élite de los técnicos mexicanos actuales, o sea, sí creo que, no es, no es un estratega fino, pero es un buen motivador, y trabaja decentemente bien el día a día, tampoco es un buen formador en ese sentido, digo, Lainez, estuvo estancado un tiempo con él, eso también se menciona, pero, sí, pero o sea, algo, algo bueno, tiene que, algo bueno, tiene el piojo, que sus equipos, son protagonistas, desde sus épocas en el Atlante, también Tecos llegó a varias, a varias liguillas con él, o sea, algo tiene el piojo, algo está haciendo bien, sí, algo tiene bien, pero yo creo que, no sé si ahorita el piojo lo pones en, con otro equipo con menor plantel, bueno, no llega a las finales, en cambio, si pones a un Tuca, bueno, estuvo en Cholos, eso hay que decirlo, y en Cholos llegó, sí, y tampoco hizo nada en Cholos, creo que fue líder, y lo eliminaron a las primeras de cambio, en semifinales, no mal recuerdo, Tigres, pero era un Cholos, estaba totalmente muerto, o sea, a lo que voy, sí, pero bueno, pasemos a la final femenil, vamos a darle, un nuevo mundo de posibilidades, de retos, logros y fracasos, un nuevo mundo, con mujeres al frente, el fútbol femenil, tiene aquí su propia sección, la pelota en rosa, está en juego, ¿te animas a jugar? y tenemos, nuevo campeón, en la liga femenil, ya con eso fue todo el spoiler, para los que la siguen, para los que no, pues ahorita, la platicaremos un poco, al final se habían ido uno a uno, entonces pues, el que ganara en la final de vuelta, ganaría el título, rayadas contra Tigres, un partido, yo la verdad, vi como el segundo tiempo, nada más, y ya saben, que yo no soy muy fan, del fútbol femenil, estuvo pues entretenido, la guardameta de Monterrey, bastante bien, sacó como dos o tres, Claudia Lozoya, sí, seleccionó la capitana, de las rayadas, Rebeca Bernal, y Tigres se quedó sin respuesta, o sea, los últimos diez minutos, fue un, fecha cuatro, sí, sí, este, Tigres realmente se quedó, o sea, Tigres se quedó sin ideas, en segundo tiempo, quiso, pero, como que nunca, pero, como que no tuvo la claridad de ideas, sobre todo, en los últimos minutos, me pareció demasiado tranquilo, para rayadas, este, el gol, el gol lo anota, decir, y Monsiváis, que es su goleadora, y rayadas, con el corona, sí, por fin, con un título, ese gran esfuerzo que han hecho, siempre han tenido los planteles, más vastos de la liga, pero siempre se han quedado, con, siempre se han quedado en el camino, ya perdiendo dos finales, contra Tigres, esta tercera, por supuesto que, no borra las otras dos, pero, le ayuda de cierta manera, o sea, por fin, logran quitarse, ese estigma de equipo, que pierden los momentos importantes, y aparte, también, y aparte, bueno, Tigres, me parece que en este, hasta cierto punto, me parece que también, estaba jugando un poquito, relajada, en el sentido de que, ya gané dos finales, ya no era lo mismo, pues, sí, aparte, pero también ya quitaron, por fin, el no poder ganar, la, bueno, todo lo que es del grupo Monterrey, rayados, ganar en el coloso de acero, sí, en el BBVA, exacto, y, y bueno, este, también hay que mencionar, que, eh, es, ya son seis, seis torneos, ¿verdad? Van dos de Tigres, uno de Chivas, uno de América, y este es el quinto, ¿no? Quinto, quinto, sí, sí, perdón, quinto, quinto, es decir, que tres de esos cinco, se han quedado, en la Sultana del Norte, en Monterrey, no es sorpresa, si vemos que realmente, Tigres, Monterrey, Pachuca, y pongamos un escalón abajo, América, Chivas, uno más, son los que invierten, en el fútbol femenil, Pachuca, Pachuca es el, es como quien dice, el Pachuca es el, under archiver, por así decirlo, de la liga, de la liga femenil, otro equipo que, muy buena plantilla, pero que no llega, no, 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 no llega, ahora si no, el Pachuca es ese equipo, que si fuera torneo europeo, sería campeón siempre, y aparte, bueno, rayadas, corona un torneo histórico, porque hicieron 48 puntos, en la fase regular, o sea, 48 puntos, en un torneo de 19 partidos, vaya, o sea, nada más, estamos hablando de que, perdieron, no empataron, ni un solo partido, ganaron 16 de 18 partidos, es decir, perdieron dos, es, es este, es impresionante, contra Pachuca y Tigres, de visita a los dos, o sea, si es, si es una temporada impresionante, la que hizo, rayadas, 52 goles a favor, y apenas recibieron 16, 16 en contra, muy buenos números, y bueno, por fin, por fin, le hizo justicia, la revolución, a las rayadas, y ahora, vamos al fútbol, donde se amañan partidos, en pro del dinero, pero a cambio, de esos actos, de corrupción, obtenemos partidazos, esta es, la sección, de fútbol europeo, pero en serio, ¿por qué es tan corrupto, ese fútbol? Y en la champ, el neomás, como, es que quería decirlo, sobrevalorado, pero no está sobrevalorado, pero, aclamado, por los listillos, tácticos, eso es, por cierto, venimos, estamos grabando, el martes, este es un día, negro, negro, para los listillos, tácticos, pero ya hablamos, sí, este, eso, a mí la verdad, sí me gusta mucho, este torneo, pero a la vez, siento, como que le falta, algo, algo que tiene, la Europa League, en la fase de grupos, y no tiene, la Champions, no, 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 no inventes, no inventes, no inventes, sorpresas, eso es lo que le falta, a este torneo, sorpresas, que el chico, le gane al gran, no, lo que tú quieres es al Arsenal, seamos honestos, no, yo quiero que el Valencia, sea campeón de la Champions, y mira, y mira, el Arsenal, no va a llegar a Champions, en un buen rato, y chance ni a Europa League, este año, pero bueno, está fatal el Arsenal, pero estamos hablando, de fútbol de verdad, no hablemos del Arsenal, ahorita no se lo merecen, vamos a hablar primero, te parece, de un equipo de Inglaterra, que sí juega fútbol de verdad, el Liverpool, porque fueron los partidos de la mañana, el Liverpool, que le pusiste nervioso, no lo niegues, sí, no, a mí sí me daba, me daba nervioso, porque el Salzburg, que es un equipo, que, sí, lo verdad, dices, es austriaco, no, va a ser un partido fácil, pero si los ves jugar, realmente no, cuando jugaron en Anfield, Liverpool iba ganando 3-0, al medio tiempo, y empataron, y el, y este, el Red Bull, se, se puso 3-3, Liverpool sacó ese partido, 4-3 apenas, o sea, sabía que iba a ser un partido complicado, en Austria, y el primer tiempo, el Salzburg salió con todo, o sea, salió, obligó a Alison Becker, a hacer un par de intervenciones clave, pero en el segundo tiempo, ya, apenas iniciando, vinieron dos errores del portero del, del Red Bull, eh, eh, los dos en salidas muy precipitadas, eh, una, la de Keita, me parece que sale el portero, a Chikara Mané, cuando ya venían 4, eh, defensas cerrando, me parece que es un error salir en esa circunstancia, y, unos minutitos después, la pelota va, es un balonazo largo, eh, se atoran entre el defensa y el portero, Salah se queda sin ángulo, y aún así, con su pierna más de, eh, su, su pierna no hábil, porque él es zurdo, con la derecha, con muy poco ángulo, la mete al fondo de las redes, gana 2 a 0 Liverpool, que avanza como líder de grupo, este, pero sí sufrió más de la cuenta, contra un equipo que es muy aguerrido, y, y sabiendo que el Nápoles ya le estaba ganando al, el Genk, aparte con uno de los peores errores que hemos visto en los porteros este año, bueno, no, no, brutal, sí, ni yo, entonces, llevan ganando, llevan ganando, pero, este, si ganaba el Salzburg, el Liverpool sirve a Europa League, así es, así es, o sea, nadie tenía nada asegurado, incluso si el Napoli, en una vez, le hacía la maldad del Genk, que no iba a pasar, este, con todo y el drama que trae el Napoli ahorita, o sea, el Napoli es una telenovela en este momento, de hecho, fue la despedida de Carlo Ancelotti, fue despedido, pero, realmente el Genk hizo absolutamente nada en el San Paolo, y, pues avanzan el Napoli y el Liverpool, que era lo que más o menos suponíamos, en, en, en el sorteo que iba a suceder, este grupo estaba, muy marcado, y el Salzburg podía dar la sorpresa, pero no terminó dándose. Sí, y, y nos vamos a los otros toros rojos, al grupo G, para hablar un poquito de ellos, que realmente no, bueno, sí, el Benfica se, se destapó, le ganó 3 por 0 al Zenit, y con esto logra calificar a la Champions Naranja. A la Champions Naranja, porque, el León, un gol menos, un gol menos, le daba el pase al Zenit. Y, con lo justo. El que terminó pasando de panzazos, se leó, ¿no? También, sí, porque si perdía, no, le faltaba un gol al Benfica, o perder por, por uno más, por dos, al León. Sí, y de hecho, el Rasenbao Leipzig, iba ganando 2 a 0, y de pronto, yo ni siquiera, o sea, yo tenía el celular viendo los resultados, porque estaba viendo el de, estaba viendo el de la AJAX Valencia, a esa hora, y veo que de pronto, ah, caray, ¿a qué hora se empató el León? O sea, empataron a 2 a 2, y con eso, medio salvaron la chamba, y terminaron metiéndose de rebotito, o sea, ahí viene. Sí, en nuestro grupo de Europa League, les digo, es lo que tiene la Europa League, que no tiene la Champions, sino este grupo nos lo da, que nada esté definido en el último partido. Sí, ya el Rasenbao ya estaba bien fijado, el Rasenbao ya era primero. Sí, pero pues, el Benfica estaba prácticamente muerto, y logró revivir. El Benfica estaba prácticamente calificado, y adiós. Pechos fríos. Sí, porque si empataba el Zenit, se iba para el último lugar, bueno, si quedaba en tercer lugar, el Olympique Lyonés. O sea, este... Saludos, robo. Este podíamos catalogarlo como el grupo de puro equipo de Liga Bananera, básicamente. Sí. Y pasó este... Buenos partidos. Pasó el de la Bundesliga y el de la Liga Uber Eats. Uber Eats, patrocíname, porque ya te he comprado muchísimo esta semana. Yo nunca he comprado en Uber Eats. No, yo todo el día. Me siguen llegando mis cutores de, ah, es una compra y te bonificamos 100 pesos. A mí, no hay nada como ir tú mismo a ver la mercancía. Bueno, yo soy al revés, pero bueno, moving on. Luego en el grupo, ¿qué te gusta más, el H o el F? Vamos a hablar del grupo de tu valencia para el final, porque ese fue la mejor. El verdadero, el grupo de la muerte como lo pronosticamos, pero entonces sabemos que el Borussia Dortmund le ganó 2 por 1 a la Slavia de Praga, que puso resistencia. Sufriendo. Sufrió el Borussia Dortmund para sacar la victoria. Y mientras tanto, el Inter dependía de sí mismo. Y aparte, este. Ah, qué coincidencia llega Hugo cuando hablamos del Inter. Sí. Ay, no, mejor me iba. No, al contrario. Oh, no, pero esperen, pero esperen. Estamos hablando del Inter, que se acaba de ir a la Champions naranja. Sí, y de qué primera? Mira, la primera vez, yo creo que la primera vez en el año que estoy contento con un partido que gane el Barcelona. Sí. Y lo hizo con suplegues. Es la tanta, es la tanquita. O sea, claramente el Barcelona tenía que pasar a la siguiente ronda por lo que ustedes quieran, pero qué delicia, qué delicia que al Inter le vaya mal en algo. O sea, ya el Barcelona estaba calificado. Ok, está bien. Fue el Barcelona B. Yo lo que dije es, bueno, ojalá el Barcelona se lleve entre las escuelas al Inter, o sea, ya de plano. Y de pronto veo que salen con suplentes, que era lo normal, porque digo, ya, ya eres primero de grupo, no hay resultado que te vaya a quitar del primer lugar. Pues, obviamente lo que tienes que hacer es jugar con suplentes. Ahí jugaron Neto en la portería, por cierto, un viejo conocido tuyo, Gillo. Así es. Neto. Este. Malditos los odio por llevarse a Neto. Sí, pero te mandaron así, así le decían, así que es la tanda, es la tanguita de nuevo. Este, y luego, pues, el Barcelona se pone arriba y, mira, tanto hemos hecho. Es que, de los titulares del Barcelona, nada más conocemos a Rakitic, al Engle, que es más malo que la tos con diarrea. Sí. De hecho, Griezmann, que ha tenido un año como si tuviera tos con diarrea. Sí, un año muy lamentable. Un titi y ya. O sea, ¿quién es Todivo? ¿Quién es Guagué? ¿Quién es Aleña? ¿Quién es Junior Firpo? ¿Quién es Carles Pérez? O sea, en cuanto a esos nombres me haces entrar en el modo Maradona. No, te pone, ahí ves que está Vidal en la alineación titular y es el guapo del equipo, del medio campo. No, ya, es hablar demasiado, o sea, es hablar de cosas ya mayores. Es que. Pero, pero si, si hablamos ahora de, de, es un fracaso para el Inter, o sea, fuera de que lo odio, lo detesto y le quiero escupir en la cara, pero es un fracaso para el, sobre todo porque ahorita va de líder. Pero ahorita va de líder, pero es un fracaso, aunque sí vaya a la Champions Naranja, sigue en competencia, pero la, pero vamos, el Dortmund no está atravesando su mejor momento en la Bundesliga. El Inter sí está atravesando un buen momento, en su liga. Y esto es considerablemente un fracaso. Aunque como me decía un amigo que le va a la Juve, este, que decía, bueno, es que tampoco a Conte es que le interese mucho jugar en Europa. Siempre ha sido así, desde que estaba en la Juve. Te acordarás, un año donde pudo jugar la final de Europa League en, en el estadio de la Juve. Sí. Y de hecho, fue el torneo que quedaron fuera en, en primera ronda de Champions, pero calificaron al Champions Naranja. ¿Y qué fue lo que hizo? Tiró al Champions Naranja. Entonces, sí, estamos hablando de un técnico localista. Estamos hablando de una especie de Tuca Ferretti. Italiano, exactamente. El Tuca Ferretti italiano era lo que iba a decir justamente. Este, pero de todas maneras, o sea, sigue siendo un fracasote. y tanto hemos escuchado a los listillos tácticos decir, es que Lautaro, Lautaro y Lukaku, para la mejor pareja de ataques de Europa. Por favor. Ahora, podemos decir que el Inter siendo ahorita uno de los candidatos al título en Italia, que no le pueda ganar al Barcelona. ¿Qué quiere decir esto? Al Barcelona, ve. Que la Liga Española es demasiado buena, que el Barcelona es demasiado bueno, o que el Inter realmente... Más bien, que el Inter no se interesó. No es que los suplentes... Porque ya sabemos cómo se las gasta el Barcelona con sus suplentes. Al rato van a estar jugando en equipos de media tabla en la Premier, o en equipos que se juegan el descenso en la Serie A, o en equipos también de media tabla Bundesliga. Entonces, yo no creo que los suplentes del Barcelona hayan sido buenos. Es que el Inter simplemente no le interesó la Champions. Y agrégale que están dirigidos por Ernesto Valverde, o sea... Sí, o sea, ya perder con un equipo de suplentes con Valverde, es el equivalente a que te anote gol Ventura Alvarado. Ups. Ups, sí. Like si a tu equipo nunca le ha metido gol Ventura Alvarado. Pero bueno, el punto es, el Inter, como siempre digo, pierde el Inter, gana el fútbol. ¿Estamos de acuerdo en eso? Totalmente. Y bueno, vamos al grupo por el que más te mueres de hablar. Uf, sí. Los dos, de hecho, los dos. El grupo de la muerte, lo dijimos desde el principio. Desde que dijeron estos son los grupos, este es el grupo de la muerte. en donde el Ajax llegaba, llegaba con bastante ventaja, llegaba con 10 puntos contra 8 del Valencia y del Chelsea. y necesitaban una catástrofe, los listillos tácticos para que eliminaran al equipo holandés. Por cierto. El Chelsea tenía la más fácil. Ganaba el Lille. El Chelsea prácticamente tenía ya la clasificación en la mano, porque le toca el bananero del Lille. Que por cierto, yo vi ese partido, y al momento que mete gol el Lille, el Chelsea ya andaba pidiendo la hora. O sea, ya estaba de que chingue, yo creo que se acabe, y yo creo que sí se han de ver enterado cómo iba el Valencia. Y yo, hay que pedir la hora. Y el Valencia hizo un muy buen partido en Amsterdam. Un partido bastante serio. Ya ves que teníamos muchas dudas, sobre todo, pues los que le vamos al Valencia del grupo. Sí. El cambio de entrenador, el Marcelino García Toral, que se fue. Y ha dado buen. Empezó muy mal el Valencia esa temporada, y ahí va retomando el rumbo. Rodrigo Moreno anota al minuto 24, y con esto obligaba al Ajax a irse por todo. Y aparte, toma en cuenta que el Valencia tuvo que jugar con 10. O sea, no. Pero con 10 como dos minutos. Sí, pero esos dos minutos, tú sabes que, bueno, los listillos tácticos te van a decir, este, no, es que, es que, en los, este, el minuto también tiene 60 segundos. Sí, pero sacas a un mediocampio, y se metes otro central a aguantar los últimos dos minutos. O sea, sí, o sea, igualmente es un partido bastante inteligente lo que hace el Valencia. Ya es lo que decía don Mario Carrillo, es difícil jugar contra 10 que contra 11. Sí, por supuesto, o sea, es una de las cosas que sí hay que aplaudirle a Mario Carrillo. Pero sí, pero ambos equipos también pidiendo la hora, o sea, ya queríamos que se acabara. Y pues, Stanford Bridge y Mestalla nos unimos por una causa noble, eliminar a los listillos tácticos. Y por cierto, ¿se acuerdan de que teníamos nuestra sección del tweet mamador? Es el mismo que yo tengo planeado, el de Pepe del Bosque. El de Pepe del Bosque. ¿Lo quieres leer tú? Sí, aquí lo tengo, de hecho. Dice, el equipo que más nos emocionó la Champions pasada, queda eliminado en la fase de grupos esta temporada y con 10 puntos. Pesaron las ausencias de Promes y de Neres, y es rarísimo que Des no iniciara. Se extrañará al divertidísimo Ajax de Eric Ten Hag. A mí me tocó escribir en la chamba esta previa, la del Ajax-Valencia. Yo la verdad había pronosticado que iba a ganar el Ajax, y que iban a anotar los dos equipos, porque llegaba con una racha de partidos muy importante en Valencia, anotando que llevaba 12 partidos consecutivos. Pero sí, el Ajax no contaba con Promes, que es el hombre gol, llegaba con, este, ay, bueno, no estaba en este, David Neres no estaba Zacarías, la vía, entonces, pues, el Ajax tenía que ajustar. Y, este, el Valencia, pues ha venido mejorando, y aparte, pues sabemos, la Liga Balonera de la Eredivisie no tiene cómo competir contra un equipo español. Es que mira, pon tú, pon tú que estos 10 puntos sí te alcanzan para, en cualquier otro grupo, sí te habían alcanzado para clasificar a la siguiente ronda, y probablemente, sí podías dar la campanada como la temporada pasada. El problema es que te estás enfrentando a dos equipos bastante competitivos de dos ligas que sí son muy competitivas. O sea, el Chelsea ahorita es cuarto en la Premier, el Valencia, recuérdame en qué posición está. Está en séptimo lugar, creo. O sea, es séptimo lugar que está cerca de los puestos europeos, quieras o no. El Ajax, pues, el Ajax siempre va a estar arriba. Está en octavo. Ah, octavo, pero igual está por encima de la media tabla. ¿Qué vale más? ¿Ser líder en una liga bananera como en Holanda, o estar encima de la media tabla en España? ¿O ser de los cuatro primeros de la Premier? Por cierto, el Ajax, en 10 puntos, ¿pudo haber calificado en el grupo G del que hablamos al principio, Gillo? ¿El grupo Europa League? Sí, el grupo. ¿Pudo haber calificado en el grupo G o pudo haber calificado en el grupo F? ¿Pudo haber calificado en el C? ¿En el C? ¿En el D, en el de la Juventus y el Atlético de Madrid? Sí, el problema, o sea, el puntaje está bien. Lo que hizo el Ajax, hizo la chamba que pudo hacer, pero el problema es que se enfrentó con dos equipos bastante competitivos y que han venido de, quizás de menos a más, podemos decirlo. El Chelsea, que la verdad, nadie daba un peso por mi Frankie Lampard cuando recién empezó, o sea, después de la Supercopa Europea, nadie daba un peso por el Chelsea. Todos decían de que, no, el Chelsea va a terminar, que va a terminar décimo, va a terminar no sé qué, y que sí empezó muy mal, pero ahora, toma la papá, cuarto lugar del, de la Premier, y quienes están en décimo, el Tottenham, y, o quienes están cerca de ahí, el, el Manchester United, el Arsenal. Entonces, y aparte, otro, otro detalle es, hay que recordar que la jornada pasada, el Ajax, el Ajax dejó, el Ajax dejó ir una ventaja de tres goles en Stamford Bridge, iba ganando 4-1, y le empataron el partido, o sea, estas son las clases de cosas que te hacen toda la diferencia en esta clase, en estos partidos. Sí, le pagó, pagó factura con eso. Sí, el Liverpool, por ejemplo, dejó ir una ventaja de tres puntos contra el Salzburg, de tres goles, perdón, contra el Salzburg en Anfield, pero, ¿qué pasó? El Liverpool terminó sacando el partido de todas maneras, cosa que no pudo hacer el Ajax. y bueno, mañana tenemos también más Champions League, pero realmente no tenemos, no podemos tener muchas sorpresas, fue el Atlético de Madrid contra el Lokomotiv, y el Liverpool contra la Juventus, entonces, pues no creo que ya veamos que eliminen al Atlético de Madrid de la Champions. Sí, o sea, por ejemplo, el grupo A ya está definido, o sea, el uno y el dos ya están, no se van a mover. Lo único que queda ahí es a quién se va a la Champions Naranja, si el Brujas o el Galatasaray, este, sí, el Bayern, el Bayern, el Bayern, el Bayern, el Bayern, el Bayern ya está adentro como primero, el Tottenham como segundo, este, sí, la, la estrella roja se pega el pase contra el Olympiacos, el que gane a la, vamos, estrella roja, vamos. Imagínense que empaten a cero, la estrella roja se iría a Europa League con una victoria, sí, bueno, un empate, cuatro derrotas, tres goles a favor y diecinueve en contra. No importa, así nos jugamos la Champions Naranja, así nos la jugamos con el estrella roja. Y luego, en el C, en el C, aquí sí, ese, ese es creo que la definición más interesante de, del día de hoy que van a escuchar este podcast, porque el Shakhtar, el, el Dinamo de Sagréa y el Atalanta, los tres tienen posibilidades de meterse, pero imagínate, o sea, qué deprimente, aquí se va a meter, el que se meta va a ser menos de diez puntos. Sí, va a ser el que, va a ser el equipo que, que va a querer el Barcelona. ¿Y sabes qué es lo más deprimente? ¿Eh? El Manchester City, que para todos partidos en este grupo. Sí, o sea, es que es, es un grupo bastante bananero, es, es, le dieron al Manchester City el grupo bananero, ni siquiera de Europa League, el bananero. Sí. O sea, siempre regalándole al Manchester City el Shakhtar, el Shakhtar ya es como su regalito de, de, es su aguinaldo. Sí, el aguinaldo. El aguinaldo. Saludos a Alex Aguinaga. Ya cayó, por cierto. Yo creo que aquí, el que va, el que va a clasificar a la siguiente ronda, va a ser el que salga de Shakhtar y Atalanta. ese paro. Porque el Manchester City se va, se va a chutar al, al Dinamo Zagreb. Entonces, la, la llave para mí se define con Shakhtar y Atalanta. Sí, que se juega. Es el, el, la primera, los primeros partidos, de hecho, los de las 11.55 de la mañana, son justamente los del C. Shakhtar contra el Atalanta y Zagreb contra el City. O sea, el partido interesante va a ser el de Shakhtar, obviamente, es el que yo creo que voy a ver. Vamos Shakhtar, vamos mineros. Vamos Atalanta, a por Italia. Este barbero, pero bueno. Y en el D también va a estar, eh, interesante, porque es el, el Atlético contra el Lokomotiv y el Bayern, el Leverkusen contra la Juve. La Juve ya está clasificada, puede jugar con suplentes. El detalle es que todavía va a depender lo que haga el Atlético de Madrid, que le va a ganar al, al Lokomotiv de Moscú. Perdóname Heriberto, pero hasta tú sabes que eso es cierto. Heriberto González Pineda, el único capaz de irle a un equipo tan insignificante como el Lokomotiv de Moscú. Es el cuarto equipo más importante de Moscú. Pero, ¿a quién importa la Liga, la Liga Rusa? Ah, ya pasamos del Mundial, ¿verdad? Ya no, ya tenemos que, ya no tenemos que fingir. No, ya, 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 ya no tenemos que fijarnos en, en, en la Liga Rusa. O sea, ya no, ya, ya no. Dejemos de fingir. Sí. Fuera más caras. Sí, a mí la Liga Rusa siempre me ha valido, este, 49 hectáreas de ya saben qué. Así que pues. Arriba el Krasnodar, por favor. ¿El qué? El Krasnodar. ¿El qué? El Krasnodar. ¿El qué? Ni siquiera tengo una historia, pero es que tengo una historia bastante random, de por qué me gustó ese equipo. Una vez llegaron unos amigos a jugar FIFA a mi casa, y decían, no, es que yo soy bien bueno, y que quién sabe qué. Entonces empecé a jugar, y pues agarré al Milan. Fue como por ahí de 2014 que pasó eso. Entonces, pues le ganó a uno, cinco, cinco o algo así le gané. Nada, es que, a ver, con otro equipo. Entonces empecé a jugar con el aleatorio. Entonces, en un partido me salió México, y el otro eligió alemán, y le gané. Y en uno me salió el Krasnodar, y el otro tenía el Barcelona, y le gané 4-0. Están unos mancazos mis amigos. No, bueno, o sea, que yo creo que les desconecté. El Krasnodar traía a Gran Vist, el defensa de Suecia, y es el único que me acuerdo. Sí, el capitán, sí, de Suecia. Entonces, pues por eso le agarré cariño al Krasnodar. Pero en fin, si ya estamos hablando de chiquitines, ¿por qué no pasar a los chiquitines? ¡Ay, mírate! Tan lindo con tus campeonatos y refuerzos de lujo. ¿Cómo te llamas, pequeño? Tigres de Monterrey. ¿Cómo? ¿No íbamos a hablar de Tigres? Entonces, ¿de qué otro equipo chico podríamos hablar? ¡Ah! Hablaremos de equipos chicos, con valor e historia. Muy bien. Esta es la sección de chiquitines. ¿Tu equipo estará aquí? La sección favorita de chiquitines y grandes y era a ustedes sentadas por no tener patrocinador, así que patrocínlos, por favor. Uber Eats, patrocíname. Chiquitín de Nestlé, patrocínanos, por favor. ¿Tú debes seguir insistiendo esa cosa? Creo. Te quiero suponer que sí. Si no, que nos patrocinen, nos patrocinen nuestros simagos de Costa Rica, del Pollo Brujo. Ajá. Sí. Bueno, tuvimos, estos días está jugando una jornada más del championship, en donde mi chef Wednesday se enfrenta al Debbie County del becario. es el Nottingham Foles de César, empató contra el Middlesbrough. ¿Y qué más tenemos? Ah, jugó también el... Middlesbrough. el West Brom siguen dominando la liga, es como ya de dos. Es lo único malo del championship que dos equipos que a mí no me caen bien, que me hace como que... Así que tú digas, ¿quieres que asciendan estos? Es como, ay, no. ¿Cómo no te puede caer bien un equipo que tiene un boiler de mascota? Pregunta así. sí. Ah, ah, sí, cierto, Boilerman, entonces, sí quiero Boilerman en la Premier. ¿Cómo olvidar a Boilerman? Personaje icónico de Sucker Punch. Los Baggins. Entonces, en tercer lugar está el Fulham, en cuarto el Bristol City, y en quinto está el Nottingham Forest, que de aquí hoy predijimos que iba a ascender. Vamos, Nottingham. Y con 32 puntos a dos de Nottingham, está el Sheffield Wednesday en el séptimo lugar. Domingo está en el doceavo lugar, donde se dan 30 puntos. Sí, pero es un equipo lamentable, o sea, no puedes esperar nada distinto. Y el Derby County está en el lugar 16, con 25 unidades. Válgame Dios. Y luego está en el descenso el Stock City, o sea, que hace unos dos temporadas estaba en la Premier. Sí. Yo sé que todos quieren saber cómo va nuestro queridísimo Sonderland, que no lo tenemos aquí realmente en la sección. ¿El Sonderland? Ah, no lo tengo registrado, entonces vamos a apuntar aquí al Sonderland. Está dando pena. Sí, el Sonderland que está ahorita en la posición 11 de la tercera división. Sí, tercera división para acabar pronto. O sea, ¿cómo puedes permitir que vaya de líder el We Come Wanderers? Que tiene un pelícano. Es un pelícano, es un pelícano, ¿no? O sea, el logo del We Come Wanderers. ¿Cómo puedes permitir eso? No, creo que no es un pelícano, déjame ver. A ver, es una... Ah, caray. Su apodo son unos presidentes, The Chair Boys. The Chair Boys, ajá, y The Blues. Es como un ganso esto. Sí. Ajá. Me canso eso. Es el equipo... Perdón. Es el equipo de la presidencia. Por eso son los presidentes, mira. Me canso, ganso. Me canso, ¿no? Ah, qué casual, no politicemos. Qué presidencia. Y de segundo va el Ipswich, viejo conocido. Sí, el que rescató a Giovanni dos Santos de su infierno en el Tottenham. Pero mira, ¿sabes qué? Algo que sí me da gusto viendo la tabla es que en una de esas hasta el Blackpool asciende a la championship. Es un equipo histórico de Inglaterra, el Blackpool. Y luego está hasta el fondo de la tabla otro viejo conocido del fútbol mexicano. El Bolton. El Bolton Wanderers. Que aparte fue penalizado. Sí, ahorita tiene solo dos puntos, pero porque tuvo puntaje negativo. Sí, le quitaron 12 puntos por el... Entró... Deudas, ajá. Sí, por deudas. Por cuatro partidos menos. Como un Veracruz, haz de cuenta. Hagan de cuenta un Veracruz inglés. Hombre, ese equipo que hace, que no hace mucho, estaba, estaba en la Premier, o sea, es un equipo que está en serio peligro de caer hasta la cuarta división. El Bolton descendió hace como 10 años. Sí. Era como 10 años. No podemos olvidar que hay jugó Jared Borghetti, y no podemos olvidarlo, ¿no? Sí, Jared Borghetti, claro. Y, y bueno, o sea, es, también, ¿dónde está el equipo vegano, por cierto? Sí, vegano. El, 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 ay, déjame acordarme el nombre. Este, el Green, eh, es, a ver, ahorita, ahorita, en lo que lo busco. ¿Dónde está el Greenham? El Forest Green Roberts, el, el, el Forest Green Roberts. ¿Dónde está el League 2? Sí, está en la League, en la, en la, en la quinta división. El equipo vegano. Quinta división. El equipo vegano, el, el único equipo vegano en la historia. ¿El Forest Green Roberts? Sí. El equipo. Va en el tercer lugar en la, en el, en el Football League 2. Maldita sea. Llevan 35 puntos. Maldita sea. Si ascienden, me voy a comer un pedazo de carne gigantesco, nada más. Costillas de cerdo para todos. Sí, por favor, patrocinadas por el futbolito. Bueno, no es cierto. No, no es cierto. Es broma, eh. No, no me tomen la palabra. Luego más chiquitines, tenemos a nuestro queridísimo, bueno, a mi queridísimo Pescara, que está dando, pasos tambaleantes. Va muy mal mi Pescara. Va en noveno lugar. Está dando pena, entonces. Sí, dando, dando pena, porque otra vez puede ascender el Benevento. Sí. Empatamos contra el Venecia Fútbol ahí en nuestro juego de Waterpolo. Sí. Ya ven que está inundada la ciudad. Sí. Sí, que, que de hecho, el, el, el Venecia, para llegar, o sea, para llegar al, para llegar al estadio, pues todo, todo tiene su estacionamiento de lanchitas. Sí, sí, por supuesto. Este, llegas con lanchitas, llegas ahí con tu gondolita, inclusive, si quieres, si te quieres ver muy romántico. Eh, pues ahí llegas, llegas a gusto, aunque créeme que si estuvieras en Venecia, lo último que me pasaría por la mente es ver fútbol. Créeme. Sí. Y miren, y aparte, y aparte, el estadio del Venecia es una, una miniatura. O sea, Bonilla hubiera dicho, no, no quiero esto, es mi liga, o sea, tiene una capacidad de 7 mil personas, el estadio del Venecia. O sea, Bonilla, Triggere. Te digo una cosa del Venecia, ahorita que lo estamos mencionando. ¿Te acordarás que, a ver, en el, en el, para el Mundial de Francia, 98, México hizo una gira de 60 días en Europa, antes de. Y jugó en Venecia. Y jugó contra el Venecia, en efecto, jugó contra el Venecia en amistoso. Y le ganó apenas 1-0. Vaya, vaya. No, y estaba viendo que del segundo lugar al 14, hay nada más 6 puntos de diferencia. Ah, carajo. O sea, el pescara todavía puede calificar directo, ascender directo, que diga. La serie B, qué cosa más rara. De hecho, del segundo al 20, hay 14 puntos. Guau. Y decían que era irregular la Liga MX. No, la serie B, dice, dice, Holma y Birra. Holma y vino. Que, por cierto, para los que no sepan, el vino en Italia es más barato que la Coca-Cola. Sí, una botella de vino, dato, dato cultural, una botella de vino te puede costar hasta 2 euros y una botella de agua te puede costar hasta 5 euros. Historia real, verídica. y nuestro Tenerife, bueno, ni tan nuestro, pero es el que nos pidieron. Tenerife. Viene de perder 2 por 0 contra el Málaga, también perdió contra el Almería antes, ligando dos derrotas consecutivas y estén la quema, la quema para ir a la tercera pero a mí se me hace más alarmante, más que el Tenerife se me hace alarmante, el Deportivo La Coruña último lugar, o sea, ya no, o sea, se acordarán del Deportivo La Coruña que daba miedo entre el 97, al 2002, ¿2004? Sí, cuando llegó a la semifinal de la Champions, cuando le dio la vuelta y que fue campeón de España, que fue campeón en el 99 con Roy Mackay. 99-2000, sí, exactamente. Fíjate que lo único que me acuerdo de ese Deportivo La Coruña era el uniforme con Dreamcast de patrocinador para los que son... Equipo, o sea, este era un uniforme de culto. Sí, digo, que te patrocine Dreamcast, creo que también el Arsenal lo patrocinaba Dreamcast, era la... Y a la Fiorentina lo patrocinaba Nintendo. Sí, sí, pero me refiero a la última consola de Sega, Sega, por si no lo saben, digo, si son muy chavos, Sega era la competencia directa de Nintendo, antes era Nintendo o Sega, pero ya nos desviamos de... Sí, ya nos desviamos de... Y luego llegó PlayStation, llegó la Play, y empezó a sacar poco a poco a Sega hasta que desapareció por ahí de los mil... cuatro, algo así dejó de hacer consolas. Sí, y está haciendo puros juegos feos ahorita, en este momento, pero... Y películas feas. Sí, hay que ver lo de Sonic, y mira que yo soy muy fan de Sonic, pero bueno. Yo también. Bueno, estoy viendo que aquí en la parte baja de la tabla de televisión, los que han tenido mexicanos están en la maldición. El Racing. y cerca está también el Oviedo. El Tenerife de Gerardo Toro, este es el 19. El Málaga de Memito Ochoa, en el 18 con 20 puntos. Y el Oviedo. El Oviedo de Carlos Slim. Sí, que también estuvo... También jugó y el Chepo de la Torre también jugó en el Oviedo. Sí, y Osvaldo Alaniz también. Sí, en el 22, como ya lo mencionamos, Andrés Guardado. Y en el 13 está el Rayo Vallecano de Nery Castillo, de Javier Aquino, de Hugo Sánchez. El Sporting. Sí, este es... Oye, también, el Sporting de Gijón tuvo un mexicano. Sí. Pero no, te estoy tratando de acordarme. Mira, Hugo, que no se acuerda de quién anduvo en el Sporting de Gijón. Digo, es un jugador por así, bueno, de Pumas. ¿Israel Castro? No. No, no, no. Sí, 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 ya, ya, me estoy tratando de acordar. Bueno, fueron dos, de hecho, dos jugadores de Pumas que estuvieron en el Sporting de Gijón. ¿Te los digo? Luis Flores, Flores, Flores. Luis Flores, y el otro? Negrete. Manolo Negrete, en efecto. No lo negrete, sí, ya, ya, ya me acordé, ya me acordé. Y dije, ay, ahí me estaba sonando algo. Sí, el equipo que juega en el Molinón, el estadio más antiguo de España en este momento. Y también estoy viendo la tabla ahorita en este momento, el Arcorcón, otro equipo de culto de España, el Arcorcón, que nada más es conocido por una sola cosa, por un partido, nada más. ¿Cuál? Acuérdate cuando golearon 4-0 al Madrid en una Copa del Rey. Sí, en una... Ah, con 30, ¿y ellos? Sí, este es el Armarito, goleado por el Alcorcón. Sí, que siempre la palabra Alcorconazo se refiere a una sorpresa en Copa, de hecho. y va a ascender el Cádiz, el Cádiz, el equipo por enésima vez. El equipo del Mágico González. Sí, siempre recordado por el Mágico González. Pues lo único lo único relevante que ha tenido el equipo de Ustari para alguien un poco más contemporáneo. Sí, y luego está la Almería que ya sabemos y luego el Huesca, el Fuenlabrada, el equipo más español del mundo. El Girard... Yo quería... ¿Eh? ¿Qué? Es que ese nombre es demasiado... Ese nombre es demasiado español para mí. El Fuenlabrada con el técnico Baldomero Hermoso Herrera. Ah, caray. Mira, para mí el Fuenlabrada te la pongo de esta forma. Para mí me suena a Pueblito que participó en el Grand Prix. Programa de culto. Programa de culto. Por favor, si no lo han visto jamás, gogléenlo en este momento, métanse a YouTube, busquen el Grand Prix, porque la neta, híjola, cuántas horas de diversión no pasé. Ese es el juego de la Oca, son los programas de culto españoles por excelencia. Sí, y participaron con reverendos nombres españoles y para mí el Fuenlabrada me suena que... Y aquí tenemos al pueblo del Fuenlabrada que se va a enfrentar a la vaquilla, y va a la vaquilla, a la vaquilla, a la vaquilla. Mira, qué buenos tiempos, ¿eh? Qué buenos tiempos cuando las pasaban en TV Azteca. Así es. El TV Azteca que daba miedo. Sí, exactamente. El Fuenlabrada, vaya, vaya. Y de hecho es una comunidad en Madrid, o sea que sí pudo ser. Pero no, les rompo la ilusión, no jugó en el Grand Prix, pero no. Ni modo. ¿Sabes cómo le dicen al Fuenlabrada? ¿Cómo, bro? Los Kiricos. No, no puede ser. Los Kiricos, y su primer uniforme es azul, y el segundo es en rosa. Y acaban de ascender, de hecho, de hecho ascendieron del... Ah, bueno, no dudaría que esté porque nada más aquí vienen los cuatro primeros lugares. Ah, bueno. Pero podemos participar al Fuenlabrada, o sea, es el... ¡Oh, participó Picón! Picón. Oye, y por qué... Picón es un... Es un municipio español de la provincia de Ciudad Real en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Y mira... Tendrá equipo de fútbol Picón. Mira, podemos poner aquí al Fuenlabrada contra el Ponferradina y tienes el clásico español, español, español por excelencia. O sea, qué nombre... Sí. Y luego también puedes poner al Mirandés si quieres, pero entre el Ponferradina y el Fuenlabrada. Ponferradina, veamos quién es el técnico. Ponferradina es este... Este... Aquí lo tengo. Luis Miguel Ramiz. No, ya no es él. Ya no es él, ya... Ya destituyeron a... A Bono, a Bolo. ¡Ay, Dios, Bolo! Jugaban... ¡Ay, Dios de mi vida! Con el Rayo Vallecano. Se llama Jonandoni Pérez Alonso. Jonandoni. Vasco, por ejemplo. O sea, este cabrón debe ser vasco. Sí, sí, es vasco. Es de Bilbao. Jonandoni Pérez Alonso. Conocido como Jon Pérez Bolo o simplemente Bolo. Como Bolo nomás. Es que también es muy español el ponerse un apodito así. Juanma... Bosma... O por ahí... ¿Qué podemos decir? Guti. Guti. Ajá. ¿Cómo se llama? Sancho. Bolo, uno que dirigir... Que siempre que corren al técnico del Valencia está dirigiendo ahí. Siempre... Siempre por... De cajón. Ah, acabas de correr un técnico. ¿Quién va a dirigir al Valencia? Bolo. Que por cierto jugó el Mundial. O sea... Sí, a mí me suena... Me suena a nombre... O sea, si hay una... Me recuerda a la selección de España del 82 que tenía muchos nombres muy españoles. Muy muy españoles. A ver... Tenías que... Tenías... 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 Arconada. Luis Arconada. Luis Miguel Arconada. Santiago Urquillaga. Tenías a Santillana. A Shakini. A Urruti. Alex Sanko. Oye... Sendillo. No, y la del 86 ahí te la encargo, ¿eh? O sea, la del 86... La del 86 de hecho aquí aquí de hecho la estoy... Está Subitzarrieta. Subitzarrieta. Tomás de millones. Subitzarrieta. El manco original. Subitzarrieta. Y luego también está el carnicero de Bilbao. Este... Ando Nigoicoexea. El... El que solamente es famoso porque fracturó a Maradona. Este... Juan Antonio Señor. Juan Antonio Señor. Urruticoexea. Urruticoexea, así, el portano suplente. ¡Chendo! ¡Chendo! ¡Juan y Rincón! Jul... Hasta el mismo Butragueño tenía su... su apellido bastante español. ¿Cuándo has visto alguien... A ver, ¿cuándo has visto alguien en México que se apellide Butragueño? Nadie. Nunca. Ahí estaba Michel ahí ya. Juan Antonio Señor y Juan Antonio... Por cierto, Juan Antonio Señor metió uno de los goles más... más famosos de la historia del fútbol español. ¿Te acordarás el famoso 12 a 1 contra Malta? ¿Metió el autotubón? No, no, no. Él metió el último gol. El gol que los calificó a la Euro. Que tenían que ganar por 11 goles y ganaron 12 a 1. Él metió el último. Juan Antonio Señor. Rafael... ¿Lobo Carrasco? Rafael Gordillo. Rafael Gordillo. Hágame usted el favor. Francisco José Carrasco Hidalgo. Mejor conocido como Lobo Carrasco. Y luego el favorito de los vistillos tácticos. Quique Setién. Quique Setién. Ah, mira, Quique Setién ya estaba robando aquí. Sí, ya empezando a robar desde... Quique Setién a Morial. O sea, jugó aquí en Mundial de México. O sea, Quique Setién. Sí. Y Poli Torrincón Toberano. Mejor conocido como Poli Rincón. Ah, caray. Sí. Povedad. No, no, no. O sea, Shendo, a ver. Shendo. Miguel Porlán Noguera. Alias Shendo. No, o sea, Ricardo Gallego. Hágame usted el favor. Ramón Calderé. O sea, ¿quién demonio? No, mira, el nombre completo es una joya, eh. Ramón María Calderé del Rey. No puede ser José o la ya aprendes. No puede ser más español ese nombre. O sea, me nombras esto y ya se me antoja una paella. El hoy, o no, este, el hoy, el 20. El hoy José o la ya aprendes. Hasta alburero me salió este nombre. Y lo, Michel, ni que se diga, eh. También ese nombre es medio españolón. José Miguel González Martín del Campo. O sea, este. Mejor conocido como el de la flor. Como el de la flor. La flor de Michel. Y Juan Carlos Hablanedo Iglesias, el portero, el tercer portero. O sea, no, no, o sea, que España antes nos venías con unos nombres súper españoles y ahora nos llegas con puros nombres catalanes. O sea, ¿qué pasó? Se han perdido los valores. Se me estaba olvidando otro nombre del dos. Tomás. Pedro Tomás Reñones Crego. Reñones, ¿quién se apellida Reñones? ¿Quién se apellida Reñones? Por favor. O sea, súper español este asunto. O sea, sí, y mejor, mejor ahí le dejamos porque, porque no, ahorita voy a terminar el programa y voy a terminar hablando como Carlos Velas y seguimos así. Bueno, y nos vamos un poquito más adelante de dos mil también tenemos no, no era dos mil dos, tenemos también agarra a Curro Torres, a Cristóbal Emirio Torres Ruiz, a Juan Fran, Juan Francisco García García, Juan Francisco García García, Iván Elguera, Carles Puyol, Fernando Hierro, Raúl González Blanco, Rubén Baraja Vegas, Fernando Morientes, Diego Tristán, Francisco Javier de Pedro Falqué, ah caray, no, ese está en 10 de la escala española, yes, Albert Luque Martos, fail, Ricardo López Felipe, ahí la lleva, pongámosle un 7, David Alverda Aliques, un 10, Enrique Fernández Romero, mejor conocido como Enrique Romero, Gaisca, Mendieta Zavala, yo pensaba que Gaisca era su apodo, yo también, yo también, porque Gaisca, Mendieta, ah pues el Gaisca, ah Gaisca, el único, incluso me acuerdo que en el FIFA de aquellos tiempos lo ponían Gaisca, o sea, ah pues es el apodo, Mendieta de hecho era el único jugador de esa selección que no jugaba en España, jugaba en la Lazio, en la Lazio, Juan Carlos Valerón Santana, Sergio González Soriano, Javier Hernández Creus, Miguel Ángel Nadal Omar, no, súper español, Luis Enrique Martínez García, Miguel Ángel Nadal, que por cierto es tío de Rafael Nadal, sí, sí, Joaquín Sánchez, Rodríguez, Pedro Contreras González, dirigidos por José Antonio Camacho, sí, que de hecho era el capitán de la selección española en el 86, así es, de hecho todo esto estuvo vinculado, no crean que fueron equipos random, no, ya, ya o sea, hemos dedicado como 10 minutos a hablar, a ser súper españoles, o sea, nada más nos falta hablar de toros, que nos hemos ido a una corrida de toros a las ventas de Madrid, este, hemos comido paella, también, ¿qué más se nos ocurrió? Y ahorita, y ahorita vamos a la, vamos a la tomatiza en Valencia, ay no, íbamos a un encierro allá en Pamplona, a la fiesta de San Fermín, hombre, que ha quedado de resupete, por cierto, también sabes que otro nombre de los españoles, me acuerdo, había otro jugador que jugaba en el Val, uno que estaba en el Valencia en aquel entonces que se me hace súper español el nombre, Rufete, ¿te acordarás de él? Rufete, ¿cómo olvidarlo? Súper español, ese nombre, cuando, la primera vez que lo escuché dije, no hombre, ¿qué español es este hombre? Francisco Joaquín Pérez Rufete, jugaba en el Valencia, de hecho, en el Valencia que quedó y ahorita que hablábamos del deporte me acordé de Pedro Manuel Munitiz Álvarez, no, es que de verdad estoy conocido como Pedro Munitiz y aquí creo que le decían el pico, estoy a nada de no solamente comer paella y de ir a la tomatiza de Valencia, sino también chutarme el juego de la Oca, con Emilio Aragón, de Oca a Oca, tío, y que ahorita es un programa completamente incorrecto, hay que decirlo, claro, o sea, eso de beso o tortazo, o sea, ahorita, olvídate, olvídate, beso o tortazo, no, no, aparte, aparte, te acordarás que a las mujeres, a las mujeres competidoras no les pegaban a ella, le pegaban a Emilio, te acordarás, o sea, o sea, imagínate las feministas hoy en día con eso, no me lo quiero imaginar, ¿y por qué tiene un hombre que no se mira eso? o sea, no, no, 500, mil pesetas, 500, mil pesetas, y luego, los dados, los dados ahí, desde que, 5, 5, 6, no, 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 pero, los que no, los que tienen menos de 20 años tienen que ver, tienen que ver el juego de la OCA y, y, y el Grand Prix, y aparte, ¿sabes, te digo una cosa? ¿sabes quién era el, quién fue el primer invitado del juego de la OCA? ¿Quién? Hugo Sánchez, madre mía, en el programa piloto, madre mía, Hugo Sánchez era el invitado especial, el que ayudaba con las pruebas a veces, salió Hugo Sánchez, cuando acaba de fichar por el Rayo Vallecano, de hecho, mira, ya tuvimos un tema random no planeado, ¿eh? Un tema random no planeado, pero, ay, qué, qué diversión, qué, cuánta diversión en este programa. Sí, o sea, hablamos de nuestro, de nuestras mejores épocas en la televisión española, que por cierto, que vale que nos patrocine Majo, uy, ya encontré la foto, ya encontré la foto de Hugo Sánchez en la, oca, lo tenemos que poner ahí en el programa. En Antena 3. En Antena 3, exacto. Yo nada más quería Antena 3, en mi cable, nada más para ver el juego de la oca, y, oh, sorpresa, nunca salió. Pero sí. Pero, pero TV Azteca, el TV Azteca que daba miedo, siempre nos hizo el favor. Ah, sí, todos los sábados era, todos los sábados era. Aparte duraba como cuatro horas, ¿no? ¿Cuánto duraba? Porque yo me acuerdo que, no me acuerdo cuánto duraba, o sea, me acuerdo que todo el sábado duraba mucho. Duraba tres horas. Duraba mucho ese programa. Duraba tres horas. Duraba tres horas y, 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 y te hagan todos los, todos los comerciales que se chutaba TV Azteca. Y yo me, yo me acuerdo que en esa época yo tendría como unos cinco, seis años, y, y como no entendía qué eran las pesetas, yo así de que, ah, ah, ¿qué son pesetas? ¿Cuánto vale una peseta? Igual. Y yo, y, y mi papá dice que, mira, mi hijo, ¿ves este nuevo, este nuevo peso? Este nuevo, o sea, si es de viejo estoy, o sea, ya voy a llegar a los 30, o sea, o sea, ¿ves este nuevo peso? Esto es demasiada, demasiadas pesetas en España. Eso, eso, aparte, y, y otra cosa, pasar a la casilla de 52, al Flecky, o sea, la cancioncita, el barbero de Sevilla, lo ponían. Sí, la barbero de Sevilla. Y luego, siempre eran dos, o sea, tenías que contestar tres preguntas, y tenías que contestarlas bien, las primeras dos eran muy fáciles, y la tercera una cosa inhumana, por ejemplo, te preguntaban, ¿cuánto pesaba el juego más grande que ha puesto una boca? Una cosa así. O una vez, me acuerdo que le preguntaron a un concursante, ¿cómo se llamaba el perro de Emilio Aragón? O sea, ah, viejos tiempos. Viejos, viejos tiempos, pero la verdad. Viejos tiempos. Aquí, aquí, aquí. ¿Y cómo se llamaba Flecky? Rafael Hidalgo, porque no podía ser más español que Rafael Hidalgo. Ah, no, bueno, mírate que yo no sabía ese dato. Yo no sabía ese dato, y también, ¿cómo se llama? Estoy ahorita acordándome, joe de la boca, este, había las, las dos, eh, las dos, este, conductoras. También, Lidia Bosch se llamaba una, y Patricia Pérez. Este, ya las otras, mira, había uno que se llamaba Andrés Caparrós. ¿Más español? Lo más, más español imposible. Y aparte, oye, también sabes que, eh, que otro juego, que otro, que otro concurso sería tan políticamente incorrecto hoy? El del barro. No sé si te acordarás, que era uno de, ¿Cuál? Uno que tenían que pelear en barro contra una mujer. Ah, sí, es cierto, sí, que allá, eran peleas de barro. Sí, una pelea de barro. Y, y también me acuerdo que en la jaula también había una mujer, una mujer fuerte. Sí, a la que le dices, eso es la llave. Sí, en la jaula, tenías que enfrentarte a esa mujer también en la jaula. No, no, no. No, súper políticamente incorrecto. O sea, este programa en dos, en plano dos mil diecinueve ya estarían algunos este millennials ofendidos pidiendo que lo quiten de la de la televisión. O sea, qué bueno que nos tocaron esos tiempos porque sí nos podíamos divertir. Discúlpenme, millennials. Ni modo, pero, 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 pero no, 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 no digas que es que, que era una gozadera, beso o tortazo. Ah, sí, por supuesto. Y, y mira, y había una, la lila, lila se llamaba, lila, 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 sí, la la oqueta, la que daba los tortazos más fuertes. ¿Te acuerdas? De unos cachetadones que sonaban a, 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 te noqueaban, o sea, noqueaban al, al pobre canijo que le tocara. Dije canijo y no cabrón para que no me censure Tobar. Perdón, Tobar. Ya me voy a censurar. Pero ya. Por cierto, Tobar es otro nombre muy español. En fin, vámonos, porque ya nos hemos. Vámonos, vámonos que ya se me antojó chutarme el juego de la oca. Sí, hay que ver el juego de la oca en, en, en YouTube. Este, por cierto, nada más quiero mandar saludos. Adelante. al muertazo de mi maestro, el manco de Ricardo, este, que me entrenó justo el día de hoy, un portero, que entrena porteros aquí en Juárez. Un saludo. Ya tienes un saludo que siempre me pides. Ya aquí lo tienes, pinche muerto. Y también, ya para despedirnos, también recordar, este, los temas de nuestro podcast hermano en Meguca. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos el trailer de Black Widow, Wonder Woman 84, y los cazafantasmas. Titiritir. Uy, Guaraná. ¿Alguna vez imaginaron las vacas con lentes de realidad virtual? Ah, caray. Eso no te lo maneja ni Lala en Torreón. No, ni, ni Chica Fila, por si no saben, un restaurante muy popular en, en Estados Unidos que no abre los domingos. Pokémon despide a casi todos sus socios. Luego, este de ahí me gusta. El hombre de Florida se come un plátano en exposición de arte, que costaba 120 mil dólares y era un plátano. Bueno, me escuchaban en Megucas. No, sí, no, esa es una de las historias donde ya perdí la penomanidad. No, la última es la peor, pero no adelantemos. ¿Cuál, la bolsa de agua? No, no, Ok, mejor lo dejamos, lo escuchamos en Megucas. Tiene que ver con Josh Broly. Y una nueva tendencia que se está manejando de un seado. Sí, este mejor. Sin orillas. Mejor, mejor vean Megucas. Mejor vean y escuchen Megucas y enténense de este chismazo. En fin, pues muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. No sé, Gillo, si quieres. Así es. Bueno, sí, nos vemos. Hasta pronto. Adiós. Hasta aquí este episodio de Soccer Punch. Recuerda que estamos en Spotify, iVoox y iTunes, en todas como Soccer Punch. También nos puedes seguir en Twitter como arrobaelfutbolitomx. Danos un like en facebook.com diagonalelfutbolitomx y apoyarnos monetariamente en patreon.com diagonalelfutbolito.com. Soccer Punch es una producción conjunta de El Futbolito y Megucas FC, unidos por el amor al fútbol. Gracias por escuchar. Locución Nancy 3V. Producción Alberto Domínguez.